¿Estás buscando trabajo? ¿O querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresá a www.srjm.org.ar y registrate. ¿Qué estás esperando? Seguimos en Mundo Agro y organizado por el CIAP en la Universidad Nacional de Río Cuarto, se concretó un nuevo encuentro de capacitación para el sector porcino. Realmente interesante porque algunos disertantes a nivel nacional, pero también a nivel provincial, de la talla, por ejemplo, del doctor Brunori, del INTA, Marco Juárez, tuvieron, por supuesto, la oportunidad de darle realmente relevancia a este importante encuentro. La información nos la brinda Susana Álvarez desde Río Cuarto, por supuesto, con notas vinculadas a esta disertación. En este caso, vamos a ver a la ingeniera Fabiana Giovannini del CIAP Río Cuarto, que, por supuesto, brindaba información acerca de lo que significaban estas jornadas realizadas en la Facultad de Veterinaria y Agronomía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial PLA. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, ruta 9, kilómetro 758, Sinzacate. Este evento, el objetivo es que intercambien experiencias, información, conocimientos, entre distintos agentes que integran la cadena porcina a nivel nacional y también países de la región, en este caso Uruguay. ¿Quiénes han estado invitados como instituciones a formar parte del evento? Bueno, el CIAP es una organización interinstitucional sin fines de lucro que está integrada por nueve universidades, el INTA y la Universidad de la República de Uruguay. En ese marco, bueno, todas esas instituciones están participando del evento y que además es un evento que se hace anualmente en distintos lugares de Argentina. Y además, este año también hemos organizado esta actividad conjuntamente con la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, participan estas instituciones y representantes de organizaciones de productores. está focalizados sobre todo en pequeños productores familiares porcinos. Entonces, están visitándonos representantes de distintas organizaciones de productores de Tucumán, de La Pampa. También nos visita un representante de la Asociación de Productores Porcinos de Uruguay. Bueno, como así también, referentes de INTA, Marco Juárez, de otros lugares de INTA de distintas partes del país. Y también, por supuesto, participan técnicos y estudiantes de Río Cuarto, pero también ha venido gente de Rosario. Bueno, es bastante heterogénea la convocatoria que ha tenido el evento. Es el séptimo encuentro y está llegando a su fin. ¿Cuál fue la metodología que se llevó adelante? Bueno, la actividad se dividió con modalidad diferente en lo que fue el día jueves, donde focalizamos la problemática vinculada a la gestión. Y ahí trabajamos herramientas que están disponibles en internet y de uso gratuito, que fueron desarrolladas dentro del CIAP para fortalecer gestiones de productores. Y como decía anteriormente, focalizando en productores pequeños y medianos porcinos. Entonces, el día de ayer tuvo que ver con compartir no solo alguna información y conocimiento vinculado al mejor uso de esas herramientas de gestión, sino que tuvo la particularidad de que parte de ese trabajo lo contaron personas que están haciendo uso de esas herramientas. Se invitaron productores, técnicos que lo están utilizando en asesoramiento a productores. Y también representantes de unidades experimentales de Rosario, de Intamarco Juárez. Y nos visitó una compañera de Uruguay, que lo están utilizando ellos en la unidad demostrativa que tienen allá. Entonces, contaron las experiencias no únicamente cómo teóricamente se utilizarían, sino ya con las experiencias puestas en el campo. Ahora que está llegando al final, ¿están conformes? ¿Cómo se ha desarrollado todo? Bueno, en el día de hoy, trabajamos durante toda la jornada, iniciamos la actividad con una disertación a cargo del médico veterinario Jorge Brunori, que es un referente que trabaja desde hace muchos años en la producción porcina en Intamarco Juárez, dando un pantallazo del escenario de la producción porcina, pero sobre todo en relación a los pequeños productores. Y después contaron también experiencias de organizaciones de La Pampa y Oeste de Buenos Aires, de Tucumán, donde tuvimos la presencia no solo de un técnico que está trabajando con productores, sino un productor que nos relató una vivencia que no creo en lo personal, pero vi caras que creo que coinciden. Fue, digamos, muy emotivo y es muy lindo ese intercambio, que un productor venga a la universidad a contar su experiencia, cómo están trabajando y sus problemas, pero visto desde la mirada de la gente, del productor. Y bueno, eso creo que fue muy movilizador para todos y también para los estudiantes que se veían un poco, pensando en su futuro como técnicos y conociendo esas realidades que por ahí en nuestra región tienen otras particularidades, pero bueno, las vivencias de los productores. Y también, como te mencionaba, el productor que está en la Asociación de Productores Porcinos de Uruguay, que bueno, ellos también tienen una particularidad de que son menos en cantidad y han logrado organizarse. Y ahora, en esta última parte, estamos haciendo un trabajo de metodología taller, donde primero pedimos que los asistentes identificaran las problemáticas y estamos trabajando para ir viendo, bueno, algunas estrategias que se pueden estar llevando a cabo en forma conjunta para abordar esa y solucionar en lo posible esas problemáticas. Daríamos... Te podríamos decir que comercializamos las mejores marcas de maquinaria para tu campo, o que estamos en toda la región centro-norte de Argentina. Sin embargo, optamos por decirte que somos Grupo Agroempresa Argentina. La solución integrada para tu campo. Tras la pausa, ¿cómo toma el sector ganadero en el norte cordobés la eliminación de las retenciones a la carne? Bueno, lo vemos en instantes con el doctor Marcos Majardi. Ya volvemos. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza.